El talento sin disciplina es como un pulpo en patines, hay mucho movimiento pero nunca se sabe si va a avanzar hacia adelante, va a ir hacia atrás o hacia los costa. En el fútbol boliviano generalmente salen jugadores normalitos, lo dije en un anterior video, sin embargo hay excepciones, hay excepciones, hay jugadores que salen buenos, hay jugadores que con poco tiempo en el profesionalismo dentro del fútbol boliviano se destacan, pero aquí hay una gran cuestión y que es determinante para el desarrollo no solo de los futbolistas sino de las personas en general para poder alcanzar grandes cosas dentro del rubro en el que se desempeñan. Dentro de los futbolistas viene a ser el caso de la disciplina, hay jugadores que se rompen el lomo todos los días para constantemente mejorar ciertos aspectos futbolísticos, técnicos, tácticos y otros que por suerte porque son tocados, estos jugadores son tocados porque nacen con ese don de poder jugar con una facilidad inmensa del fútbol, son habilidosos, tienen velocidad, tienen dominio de pelota, prácticamente tienen cualidades futbolistas de jugador que los hacen jugadores buenos en poco tiempo, sin mucho trabajo, pero que sucede normalmente, no quiero generalizar, pero si ha pasado en los últimos años y ha pasado un caso reciente en nuestro país y es el de Henry Vaca, un jugador que tenía todas las cualidades para ser uno de los mejores jugadores del fútbol boliviano, quizás no de la historia, pero si estar en el podio. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? La indisciplina, estas ganas de, en vez de estar en horas de la noche, descansar bien, alimentarse bien, para posteriormente tener buen rendimiento de los partidos. Este muchacho, este muchacho, con estas cualidades, es indisciplinado, no ha sido disciplinado con el talento que él tuvo, no se ha puesto a pensar en los efectos que el salir de Joda, como se lo dice vulgarmente, tiene estas cuestiones de, que en algún momento te puedes arrepentir, desperdiciar la chance esta de que muchos, de que muchos sueñan el poder llegar a primera, el poder consagrarse, el poder hacer que la hinchada crea en vos, el ir a un equipo como promesa, el tener la chance incluso de salir del país para jugar al fútbol, y obviamente ganás mucha plata. Obviamente, el fútbol te da mucha plata cuando jugás a nivel profesional, pero Henry Baca, que fue a Perú en un momento, actos de, supuestos actos de indisciplina allá, terminó volviendo a Bolivia, se fue a Brasil, muchos más problemas de indisciplina, incluso el mismo presidente del club en el que estaba lo declaró, vino otra vez a Bolivia, jugó en Distriongers, y posteriormente hizo lo posible para salir del equipo a Tigrado e irse a Oriente Petrolero. ¿Por qué Henry Baca optó por irse a Oriente Petrolero? Porque las cosas, en un equipo grande de Bolivia, donde estás constantemente peleando campeonatos, estás en la zona de arriba de la tabla, la exigencia es mucho mayor. Entonces Henry Baca dijo, no, me voy a Oriente Petrolero, de alguna manera vamos a pelear a la mitad de la tabla para entrar al torneo internacional, pero me van a dejar de encher las pelotas. ¿Se entiende? Entonces, ahí está la lógica del por qué Henry Baca optó por irse a Oriente Petrolero y termina saliendo de igual manera por indisciplina, por agarrarse trompadas en el vestuario, otros comentarios más que hay, que lo veían por las noches en discotecas, en boliches, en todo. Ahora, uno no puede venir aquí y opinar lo que tiene o no tiene que hacer un jugador porque a fin de cuentas son personas independientes, a fin de cuentas son personas independientes que pueden hacer lo que se les cante, pueden hacer lo que se les cante. Pero uno, desde un lugar, si querés, periodístico, comunicador, que llega a mucha gente, trata de hacer más que una crítica, creo yo que en este video estoy tratando de hacer una reflexión. Para que no solamente futbolistas jóvenes, sino cualquier persona que se dedique en cualquier ámbito dentro de su trabajo, una empresa, peluquero, vendedor de zapatillas, vendedor de ropa, vendedor de jugo, prácticamente todos los rubros que si no tienen disciplina en lo que hacen, no van a llegar lejos. Va por ahí, va por ahí con este ejemplo de Henry Beck, prácticamente una promesa del fútbol boliviano, hoy en día sin equipo, hoy en día sin equipo, se habla de que irá a Wilterman, no podrá jugar seguramente hasta junio, cuando se puede inscribir otra vez al nuevo libro de pases, salvo alguna excepción por ahí que no me animo a tirarla, pero la realidad es esa. La verdad que es un desperdicio de talento, es un desperdicio de talento. Imagínense, ustedes, ustedes del otro lado, que sean buenos para algo, que sean geniales para hacer cualquier cosa, jugar a la pelota, cantar, no sé, un montón de rubros que hay. Sean buenos, consigan, se consagren por un momento, por un tiempo y sean indisciplinados y los terminen echando, los terminen echando. ¿Y cómo te vas a sentir? Porque seguramente Henry Vaca piensa que es el momento, es joven, puede salir con mujeres, hacer lo que se le cante, pero después la cuestión va a ser más allá. Porque la vida del futbolista es corta, la vida, bueno, en Bolivia esta carrera está alargada, te juegan hasta los 45 años, pero en otros países los jugadores profesionales llegan a un límite donde ya no dan más y terminan retirándose los 35, 36. Pero Bolivia por ahí se prolonga un poco más, aunque ya obviamente el sueldo no es mucho. Y más allá de que tengas un sueldo exquisito o no, la verdad que por ahí te entristece esta situación, porque yo un montón de veces lo banqueé a Henry Vaca cuando hizo buenos partidos con la selección boliviana, lo pedí incluso para la última convocatoria donde Gustavo Costa no lo llevó, a la fecha FIFA de marzo Gustavo Costa no lo llevó ya a la selección a Henry Vaca y ahora deriva en esto. Prácticamente Henry Vaca, si no se ponen las pilas, tiene 25 años, si no se ponen las pilas ahora para poder hacer un giro rotundo de 180 grados, si iba en dirección allá, ahora tiene que ir en dirección al otro lado, en cuanto a disciplina o disciplina, si usted quiere encararla por esa manera. Porque, caso contrario, es muy difícil que algún director técnico, algún director técnico de cualquier equipo profesional, me hago cargo de lo que digo, quiera llevar a una persona que de cierta manera sabés que dentro de la cancha puede ser un jugador extraordinario, puede cambiarte la cara del partido, si querés. Pero, pero, ¿qué vas a hacer cuando esta persona empiece con estos actos de indisciplina? Y es más, empiece a contagiar al resto del grupo, al resto del planteo, si querés. Va a ser muy complejo que algún director técnico lo quiera llevar a Henry Vaca. Va a ser muy compleja esta situación, pero, pero, puede pasar que va a ir a equipos bolivianos y ahí va a andar. De equipo seguramente de media tabla para abajo porque ahora, y debería ser así, y debería ser así, para que ningún otro jugador joven tome conciencia de esto. Porque si a Henry Vaca hoy lo llevan otra vez a otro equipo y de este equipo salta a la selección boliviana, otro jugador joven va a decir, ah no, pero si Henry Vaca hizo lo que se le cantó las pelotas en su momento y de igual manera lo llevaron a la selección. Entonces yo también puedo hacer lo mismo. Y hay otros casos, y hay otros casos que para finalizar también me gustaría nombrarlo aquí. Gabriel Villamil es otro muchacho, eh. El jugador de Bolívar que prácticamente tiene muy buena proyección dentro del fútbol, pero se lo vio ya en muchas ocasiones involucrado en jodas, en boliches, en discotecas. Y eso seguramente de aquí un par de años va a tener sus efectos. Así que bueno, nos vamos, eh. Opinen abajo en los comentarios, like arriba para que sigamos haciendo contenido por acá. Martes y viernes estamos con editoriales en este canal de Perfilcafía. Así que los invito a suscribirse. Como siempre, síganme en las redes sociales, arroba1kevingallardo en Instagram, Twitter, TikTok, de todas partes, eh. Arroba1kevingallardo. Estamos para que empezamos a compartir sobre el fútbol, eh. Nos vamos, eh. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Chau.